Muy buenos días, Miguel Garza Flores, un gusto en saludarte. Hola, Marta, Olivia, qué gusto saludarte también y a quienes te escuchan. Gracias, Miguel Garza Flores es director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, él tiene una maestría en políticas de seguridad pública por la UAM, así como un curso en inteligencia policial en la Policía Nacional de Colombia, es parte de la Red Latinoamericana de Profesionales de Prevención del Delito de la Universidad de Chile y representante en México de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Seguridad y Delincuencia Organizada de la FLAXO, con sede en Ecuador. Hasta que la profesión de policía, repítenos por favor la frase, Miguel. Hasta que ser policía sea el mejor empleo. Así es, y bueno, aparte de saludarte, ya teníamos tiempo tratando de concertar esta entrevista. Miguel Garza, eres policía y ahora estás en un área de incidencia, de prevención, de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que hacen en INCIDE? ¿Cómo logras pasar? Eres un caso muy emblemático porque pues es la aspiración que tenemos de los elementos de seguridad pública en nuestro país. Pues sí, fíjate que la verdad es que cuando estuve en la policía, yo causé alta en 1996 en la Policía de la Ciudad de México y a los dos años, en 98, llegó ahí, yo ya tenía la licenciatura en administración y ahí llegó una invitación para estudiar la maestría en la UAM en políticas de seguridad pública y pues me acuerdo que cuando me presenté para pedir informes, pues había solamente cuatro compañeros de la policía, o sea, yo era uno de los cuatro pidiendo informes y luego solo nos inscribimos tres. Entonces yo ahí me di cuenta que la reforma policial era un tema poco estudiado, que había pues una gran oportunidad de estudiar ese tema y dedicarse a ese tema. Y ahí tuve grandes maestros como Julio César Cala, como Luis González Plasencia, como el doctor Tenorio, como Martín Barrón, que hace poco falleció, del INACIPE, el doctor también Arturo Yañez, y todos ellos pues traían una corriente de pensamiento ya desde ese tiempo sobre lo que se tenía que hacer en materia de seguridad, de prevención y de reforma policial. Y ahí fue que me quedé en el tema hasta la fecha. Sí, ¿cuál es la propuesta que hacen desde INCIDE para mejorar las corporaciones policíacas en el país y si tienen una especie de diagnóstico a nivel nacional? Sí, fíjate que hacemos varios proyectos, nuestras líneas de trabajo son desde seguridad y periodismo, que es violencia y medios, también reforma policial, esa es una línea de la que ahorita te platico más a fondo, y prevención del delito, también sistema de justicia penal y derechos humanos, y también incluso personas en situación de movilidad, que es el tema de migración. En los cuatro temas pues tenemos diferentes iniciativas de incidencia, pero por ejemplo en reforma policial, uno de los acompañamientos que hacemos a la policía es el proyecto Certipol, que son estándares profesionales en las instituciones policiales y consisten en, a través de ese desarrollo de algunos estándares en todas las áreas de la policía, pues empezar a ser una base sólida para un proceso de reforma policial, que tengan mejores condiciones laborales los policías, apoyo terapéutico, apoyo legal en caso de una intervención, contar con apoyo gratuito proporcionado por la corporación, procedimientos operativos, que hasta la fecha pues encontramos que no. Y de ahora de lo que preguntabas del diagnóstico, Marta, tenemos también un par de proyectos, uno con USAID y otro con la cooperación alemana, la GIZ, que nos permitió visitar 37 corporaciones municipales y dos policías estatales para aplicar un instrumento de medición sobre el avance en la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica en todas esas localidades y en dos entidades estatales. Y eso pues nos permite tener un diagnóstico en donde hay carencias, hay falta de protocolos, de actuación, hay falta de esto que ya mencionaba yo, mejores prestaciones sociales para policías y todo ese sistema de fortalecimiento institucional creo que es donde hay datos ya más claros de que ahí es donde primero se tiene que trabajar, en ese sentido fortalecer. Encontramos también algunas cosas positivas, las policías han incrementado su poder de fuego, han invertido en equipamiento, en armamento, sobre todo en policías del norte del país, mejores salarios en el norte que en el centro y en el sur. En la policía de la Ciudad de México un avance bien importante en protocolos, protocolos publicados, pero todavía con deficiencias importantes a la hora de la operación policial y de lo que se puede judicializar con las operaciones policiales. Sí, en este sentido, cuando hablas de condiciones generales de la policía en México, estamos hablando como de qué cifras o de qué estadísticas, condiciones y también salario. ¿Cuál es el salario promedio y cuál es el salario ideal? Y también, bueno, y aprovecho la atención a la gente, ¿cuál es el promedio? ¿Hay un estándar internacional de cuántos elementos debe haber por cierto tipo de población? Sí, fíjate que desde cuando se hizo la administración federal anterior, el modelo, el diagnóstico este que se llamó modelo óptimo de la función policial, esos datos siguen vigentes y es más o menos entre 10 mil y 12 mil pesos el promedio nacional del salario de un policía, por ejemplo, estatal. Y los municipales sí es un poco más amplio el espectro porque ahí hemos visitado policías, por ejemplo, en la región del Istmo, en Oaxaca, con salarios de 4 mil pesos mensuales y policías en San Pedro Garza, en Nuevo León, que ganan cuando un policía recién salido de la academia entre 22 mil y 24 mil pesos mensuales. Entonces, bueno, el promedio nacional sí ronda entre los 8 o 10 mil pesos para un policía mensualmente de salario. Y de prestaciones sociales, ahí hay pues una amplia gama porque cambia mucho de una policía, de una institución policial a otra, pero en términos generales, servicio médico muy deficiente y hay unos que no tienen, no firman contrato en la gran mayoría de lugares, no hay una oportunidad de tener créditos para vivienda, créditos que son créditos porque los bancos argumentan que por la peligrosidad de la función policial, pues no son sujetos de crédito. Y luego también hay dificultades, decía yo, en términos pues operativos, todavía faltan muchos protocolos, todavía falta, yo siento como mucho abandono de la función policial en la gran mayoría del territorio. Sí, y en ese sentido incide lo que está haciendo primero, me parece una especie de observatorio en ese sentido, de hacer el análisis. ¿Cuántos, teníamos pendiente, cuántos policías es lo considerado el ideal para cuidar, para proteger, para prevenir, que eso es bien importante, qué policías y qué funciones hacen? Sí, fíjate que justamente hay un estándar en nuestra metodología de Certipol que es para determinar el estado de fuerza, así se le llama al número de policías que tiene una institución policial en un territorio, y digamos el estado de fuerza, cuál debería ser el mínimo de una policía local o una policía estatal, y que con base en el estándar, bajo un criterio científico, la corporación lo establezca. Y nos ha costado mucho trabajo porque hay un mito, y uno de los mitos que hay es precisamente cuando hace referencia a algunas personas a decir, ah, es que la ONU estableció una tasa de cuatro o de tres policías por cada mil habitantes. La verdad es que nunca hemos visto ese documento, es decir, se fue construyendo ahí una narrativa de que existe ese documento, pero no se ha visto. Lo que hay es algún pronunciamiento de la ONU que a nivel internacional el promedio es de tres policías por cada mil habitantes. Y en el caso del modelo óptimo de la función policial, lo más que se pudo, digamos, que recuperar fue 1.8 por cada mil. La verdad es que la gran mayoría de municipios y estados alrededor de 0.8 o 1 por cada mil habitantes. Ese es el estado de fuerza de la policía. Pero fíjate que en el caso de INCIDE no nos gusta tanto decir que cuántos más se necesitaría y estar insistiendo sobre que aumenten el estado. Sí se necesita aumentar en la gran mayoría de municipios del país, pero yo diría, o sea, antes de aumentar el número de policías, mejor tener, aunque sea esos pocos, pero bien pagados, bien con prestaciones sociales, con mejores horarios de trabajo. Los horarios todavía dejan muchísimo que desear. Es como si los policías no tuvieran sus derechos laborales. Rebasan por mucho la Ley Federal del Trabajo las horas de trabajo de un policía. Entonces, si eso cambiara y tener mejor quizá un policía por cada mil habitantes, pero ese policía que esté bien descansado, bien pagado, bien equipado y con mejor protección institucional, el resultado podría cambiar. Y, es decir, déjale aumentar luego, luego, a que el número de policías es lo que se necesita. Porque eso ha ocasionado en otros países y en México, por ejemplo, reducir los tiempos de formación policial de las academias para sacar policías más rápido. No se ha podido solucionar el tema de la rotación de personal. Entonces, si uno ve cifras de una institución policial en particular, aumenta el número de policías que salen de la academia y se supone que se debería incrementar el estado de fuerza. Y si uno ve los números, eso no pasa porque hay mucha deserción también. Al mismo tiempo que entran a la academia, muchos están dejando de ser policías porque no ven una expectativa de carrera, de carrera de vida y de trayectoria de vida. Así es, Miguel Garza. Y además, lamentablemente, las policías, sobre todo las policías estatales y municipales, ocupan los últimos lugares en confianza, en credibilidad y en cuestiones de honestidad. No lo digo yo, los dicen las cifras oficiales del INEGI, por ejemplo, a nivel nacional. ¿Qué hacer al respecto? ¿Quién nos está quedando a deber en esta tarea? Sí, fíjate que ahí también es muy interesante. Hay el documento que se emitió en esta administración y que se llama Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, trae un pequeño diagnóstico de esta medición de confianza a la que hace referencia y que es para saber el nivel de eficiencia y el nivel de confianza de la policía estatal y la policía municipal. Y aunque sí es muy baja todavía y ronda más o menos de entre 50% la policía estatal y entre 40% la policía municipal, pues ese número ha mejorado a lo largo de los últimos 10 años, ha mejorado un poquito, pero ha mejorado. Y pues un tema bien interesante para la reflexión es que esa policía estatal y esa policía municipal realizan el 80% de las detenciones, o más del 80% de las detenciones y de presentaciones al fuero común e incluso al fuero federal. Y las instituciones de las fuerzas federales, la Guardia Nacional y la Marina y el Ejército solo hacen entre el 15% de las detenciones que se llevan ante la justicia. Y eso es interesante porque entonces la policía que más tiene contacto con el público, en este caso la municipal y luego la estatal, pues desgastan su imagen con las personas, pero por la misma actividad. Y en algunos casos evidentemente pues hay policías involucrados en el crimen y corrupción, niveles de corrupción altos, pero también pues es interesante porque pareciera que entonces las políticas de proximidad y de estar atendiendo a la gente de manera más cercana podrían desgastar, desgastando la imagen de la policía. Yo creo que lo que mejoraría las cifras tiene que ver más con poder reducir el nivel de impunidad y yo soy de las personas que piensa que se tiene que involucrar en la investigación criminal a la policía estatal y a la policía municipal. Y a la medida que empiezan a solucionar problemas delictivos a las personas podría mejorar los niveles de confianza porque entonces digamos que ven una solución cuando se acercan, que es lo que ahora no ven. Claro, construir siempre es complicado, Miguel Garza. Y va mi pregunta en este sentido. El sábado pasado filtró los abogados de Ismael El Mayo Zambada, filtran una carta, mandan a ciertos medios de comunicación, después se generaliza y en uno de los puntos el que nosotros como medio enlazamos como número 7 habla de esta situación. Dice, me acompañaban cuatro miembros del personal de seguridad de los cuales dos se quedaron fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo eran José Rosario Eras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Cháides, miembros de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo. Estos nombres, este cargo para, tal vez para nosotros que hemos reporteado, la policía, acá hemos estado en diferentes momentos, se nos hace normal. Pero no es normal. No es normal que un comandante de la Policía Judicial esté cuidando, cuidando a un presunto narcotraficante porque no ha sido todavía juzgado. ¿Qué hacer ante este escenario? Y por eso hablaba yo y decía que construir es muy complicado y es difícil. Y cuando llegan estas informaciones, ¿qué es lo que perciben ustedes? Claro. Sí, sin duda. Pienso igual. Son cosas que no deberían ocurrir. Es muy triste cuando uno conoce noticias como esas. Yo oía personas que dicen, bueno, pero a lo mejor no habría que creer todo lo que diga ahora el señor Zambada, ¿no? Pero justo una de las metodologías más importantes en términos de análisis criminal es las encuestas de autoconfesión. Con las encuestas de autoconfesión se conoce incluso el modus operandi de varios delitos, se conoce en las redes criminales. Entonces, digamos, en el supuesto que esa información sea verdadera, claro que es información útil y que sirve para saber en qué tan infiltradas están las instituciones mexicanas. Lo que sí tengo que decirte es que nosotros en INCIDE siempre hemos impulsado que no creemos tanto en lo que en otros países llaman la teoría de la manzana podrida. Es decir, que si está el comandante de la policía judicial involucrado ahí y es parte del cuerpo de seguridad, no es que ya se echó a perder la cosa y que de ahí él contagia y que si lo sacamos a él, pues ya se arregla la policía. La verdad es que es una cuestión más de fondo, tiene que ver con el diseño institucional de las instituciones policiales, de las fiscalías, de las policías de investigación y su estructura y hacia dónde están orientadas. Es decir, podríamos hoy cambiar a esa persona por otra y posiblemente se vuelva a corromper de la misma manera. Es decir, ¿qué planteamos nosotros? Cambiar el diseño de las instituciones policiales. Una es cambiar el diseño y la otra, reorientar la política de seguridad y las instituciones mexicanas de seguridad y de justicia para que no estén orientadas hacia la protección del Estado y del gobernante y de quien está dirigiéndolas, sino orientadas hacia el público. Es decir, que la lealtad que los policías, los integrantes, los ministerios públicos, los agentes de investigación y policías, incluso las instituciones de fuerzas federales, sean leales hacia la comunidad, pero con todo lo que ello implica, que es decir, no están más preocupados por que su jefe, el gobernador, algún político, se vaya a deteriorar su imagen por X situación, sino que está primero atender y servir a la comunidad y eso nos falta muchísimo en México. Por eso salen cosas como estas, ¿no? Yo, igual que como comentas, algún tiempo trabajé hace algunos años con las policías de Sinaloa, de Mochis, de Mazatlán y de Culiacán, y se hablaba desde entonces del titular de la policía de investigación en ese momento, que es un personaje hasta famoso, que le dicen chuitoño, y que pues toda la gente ahí decía, no, pues a chuitoño y chuitoño, y él nombraba a los jefes municipales, y se especulaba pues que estaba arreglándose con los grupos criminales, ¿no? Entonces, yo digo, no es de las personas, pero sí del diseño institucional y de la mucha discrecionalidad que hay. Los sistemas disciplinarios son muy malos, etcétera. Pues el largo, largo el recorrido que hay que hacer en ese sentido, Miguel Garza, gracias, gracias por tus comentarios, por esta entrevista, y bueno, estaremos contactándote más adelante. Claro que sí, Marta, me dio mucho gusto saludarte y un abrazo. Saludos también a tu auditorio. Gracias, muy amable, muy buen día.